Vamos a instalar el arma para ponerle el Keihing, después de bajar el arma, tienes el ISO, lo montas con Demontools o con cualquier otro programa que tengas, ya se montó, le doy a Setup, y te va a pedir el Keihing que está ahí, procura apagar tu antivirus, apagado, y le doy al Keihing, aquí aparece una, se tiene que instalar manualmente, una vez que está instalado, que has puesto el serial nuevo, le das a Siguiente, Siguiente, y empieza a instalar, ya podemos apagar el Keihing, ya como ven la aplicación se instalada con éxito, voy a cerrar, aceptar, y se va a iniciar el juego. En caso aparezca esto, lo que tienen que hacer es, coger el X que está aquí, copiar, buscar la instalación del arma, ni pegarle, listo, ahora lanzarlo, y ahí inicia el juego. la versión es 1.04, esta la versión base, la versión base, Olvidé mencionarles un detalle a la hora que monten el arma van a abrir la carpeta y en esta carpeta va a estar el crack y el keygen que es el que van a utilizar para instalar pero una vez que terminan de instalar el juego y esté funcionando tienen que desmontar el instalador y esto se va a perder, si no lo quieren perder lo pueden sacar y ponerlo en una carpeta en su escritorio o donde quieran y luego desmontan el juego, que está acá a ver este es el loquito y como ven ya no está ya no está ya no está ya tengo instalada la versión actualizada a 1.18 directamente aquí la ven 1.18 salgo lo que voy a hacer es ponerle el crack este es el que he bajado lo que voy a hacer es copiar y pegarlo en la instalación de mi arma copiar y reemplazar ahora ya está crackeado ya y funciona perfectamente salgo ahora para cambiar la key tengo que seguir estos pasos entrar a regedit machine software wow64 y buscar bohemia interactive studio alarma y va a estar en la caída clic derecho modificar borras todo y acá ya tengo otro serial hexadecimal como ven el primero es el que está arriba ahora lo voy a cambiar por el de abajo hasta el punto un poco así y pero nos van a ver aquí ni aguantar y la de aceptar listo ya cambio por el que tiene abajo cierro y lanza el juego cancelo eso sería todo el problema real es conseguir nuevos seriales en hexadecimal para poder cambiar la key que normalmente da problemas cuando estás en multijugador gracias